Hey que tal parcero, bienvenidos a un nuevo video de Nicky Rider Apuesto a que usted que está en este video jamás, jamás, jamás O muchos de ustedes jamás se han preocupado por cambiar el aceite de las barras, cierto? Todo el mundo le cambia el aceite al motor y hoy tan bonito el motor Si claro, pero cuantos de ustedes le han cambiado el aceite de las barras? Si usted cree que esto no requiere mantenimiento Usted cree que esto solamente es amortiguar golpes y ya Esto adentro lleva un aceite y lo vamos a cambiar Es muy fácil, usted lo puede hacer en su casa Lo voy a meter de tenedores, es que está muy dura, es que está muy blanda Es que se me reventó el aceite, se me sale el líquido No hay necesidad de bajar nada Las barras las podemos quitar sin necesidad de quitar la farola Sin necesidad de desarmar nada más Lo único que tenemos que quitar es la llanta Para poder quitar la barra una por una Quitamos la llanta delantera y ya podemos sacar cada una de las barras Les voy a mostrar como se hace en este corto video Recuerden que el procedimiento que van a ver es aplicable para cualquier tipo de motocicleta Por ejemplo para una GS 125, para una GX 150, para una GX 150 Para una pulsa NS 160, 200, para una FZ Para cualquier moto que tenga barras convencionales Si no son invertidas, si no son regulables Todas son iguales, es lo mismo Solo hay que quitar la llanta, quitar la barra, abrir el tapón, sacar el aceite viejo Poner el aceite nuevo, tapar la barra, volverla a montar y listo No tiene ninguna ciencia, usted no tiene que ser experto en absolutamente nada No tiene que ser mecánico No tiene que dejar su moto todos los días en un taller para que le hagan este trabajo Entonces lo primero es quitar la llanta Quitar la rueda completa Quitar el caliper de los frenos Quitar el guardabarros para que las barras queden completamente libres Quedan independientes Hay algunas motos cuya farola va sujeta también de las barras Entonces mi recomendación es que después de quitar todo esto Hagan el cambio de aceite de una barra en una O sea, bajan una barra, lesen el cambio de aceite, la montan Y luego bajan la otra barra, lesen el cambio de aceite y la vuelven a montar Algo bastante importante es que aflojen los tapones de las barras Antes de aflojar las tuercas que apretan las barras Porque si ustedes quitan las barras primero Después no van a poder soltar el tapón Porque con que la va a agarrar Con la mano sujeta el tubo Pero la herramienta no hace girar la barra en sus manos Así que primero afloja el tapón de la barra Y luego afloja los tornillos que sujetan la barra Que son en la mayoría de motos solo dos Uno arriba y uno abajo de la farola Y en el caso de las apaches pues son tres Uno abajo de la farola y dos arriba Como vieron en el video Y ya que el punto del desarme es bastante diferente Para todas las motos vamos a los más importantes Después de que usted ya conociendo su moto Ya la pudo desarmar Le quito las barras en el patio de su casa O de a una por una Le van a terminar de sacar el tapón Lo cual es bastante fácil Solo tiene que desenroscar Y mientras con una mano desenrosca el tapón Con la otra lo sostiene Porque este está apresionado por el resorte El resorte interno que lo está empujando hacia arriba Y para que no salga volando pues esto lo mantiene con la mano de esta manera Aquí va a encontrar el tapón Con una arandela El tapón tiene su respectivo empaque Su gorring El tapón con una arandela Luego el cilindro que se encarga de presionar el tapón contra el resorte Debajo del cilindro otra arandela En total son dos Y por último viene el resorte Este resorte está empapado en aceite Así que aliste en los trapos Aliste su limpión Para que lo pueda sacar Porque inmediatamente va a empezar a gotear aceite La forma de sacarla pues no tiene pierde No vaya a voltear la barra Porque se le riega el aceite Lo tienen que sacar con los dedos Y ahí lo tienen Es un resorte común y corriente Como el de cualquier otra barra De cualquier otra moto Después de esto van a drenar la barra En un recipiente No vayan a botarlo al caño Porque descontamina Lo van a vaciar en un recipiente Y van a comenzar a presionar Y a expandir A hundir y a expandir la barra Para que drene toda esa cantidad de aceite Que si ustedes se fijan bien Es un aceite bastante negro Incluso huele feo Tiene una fractulencia horrible Entonces esta es una barra Que lleva más o menos 20 mil Bueno más o menos no Llega a 21 mil kilómetros sin mantenimiento La moto la acabo de comprar Nunca se le ha cambiado aceite las barras Y como podrán ver Es un aceite que ya está completamente picho Está gastado sin propiedades Y ya no es el mismo de antes Ya no es un aceite que no va a cuidar la barra Sino que por el contrario Con todo ese metal disuelto Que tiene ese mugre Ya va a empezar a causar daños internos Desgastes adicionales Luego tienen fugas y demás ¿Qué aceite deben utilizar? Deben utilizar aceite Fork Oil Como el que vende la etiqueta De este aceite Eni Yo lo conseguí Eni Vi las características Pura interna Me pareció bastante bueno Pero lo pueden comprar Motul Repsol Castrol Eni No importa Lo importante es que sea Fork Oil De 10W Espesor Es un aceite especial Y diseñado para suspensiones Esto es un aceite Que si lo comparan con el de motor O hidráulico y demás Son aceites especiales Para suspensiones Soportan mucho la compresión Soportan la fricción Desgaste, temperatura Y sobre todo No generan espuma Usted puede sacudir el tarro No se vuelve espumoso Porque un aceite espumoso No sirve para nada Después de que hacen esto Drenan las barras Lo cual es muy importante Van a aplicar Un poquito de aceite Aplican un poquito de aceite De nuevo en las barras Si su barra Si usted ya averiguó Antes de hacer eso Tiene que averiguar Si usted ya averiguó La cantidad de aceite Que llevan sus barras Pues debe tener en cuenta Que si llevan por ejemplo 500 mililitros Usted no puede aplicarle De su litro que compró Un poquito la barra Para limpiarla Para enjuagarla Porque se le descompleta Entonces en el caso De estas barras Calle B de Apache 200 La cantidad de líquido hidráulico Que lleva en las barras Es de 325 centímetros cúbicos Repito 325 centímetros cúbicos O mililitros Es exactamente lo mismo 325 mililitros De aceite hidráulico Entonces me sobra un poco Para hacer un enjuague A las barras Y poder dejar la barra Más limpia Como se pone el resorte La parte más gruesa Donde los espirales Están más juntos Va hacia abajo Y la parte donde los espirales Están más separados Van hacia arriba La barra mía Tiene de capacidad O lo que se debe poner Son 325 centímetros cúbicos Entonces yo voy a recargar Este tetero Con 200 centímetros cúbicos Porque no me marca Hasta el 300 325 centímetros cúbicos 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 lo importante es que las dos barras tengan la misma cantidad de aceite, si es posible que sea exacta, ya sea que el manual diga 325, usted ponga 330, no importa, pero que las dos barras tengan 330 mililitros, porque si una barra queda con más aceite que la otra, va a comprimir más, va a aguantar, digamos, va a ser un poquito más dura que la otra, así sea, un poquitico, y eso va a hacer que, digamos, cargue más peso la barra que queda con más aceite, y pues es más propensa a desgastarse antes que la otra, o a romper retenedores y demás. Es muy importante limpiar el tapón, limpiar el loring, limpiar la rosca de la barra, que no queden mugres, que no queden arena, que no queden pelos, porque si usted coloca el tapón y de pronto lo pone sucio, con granos de arena de suciedad, se le va a comenzar a humedecer. Pon el resorte, encima del resorte va la primera arandela, encima de estas dos cosas va el cilindro, después del cilindro va la segunda arandela, y sobre la arandela viene el tapón. Para ponerlo es bastante sencillo, al principio puede que les dé problema porque no tienen práctica, pero solo tienen que presionar hacia abajo el tapón mientras le dan vuelta. Lo van a ver como lo pongo, entonces la barra hacia arriba, el tapón hacia abajo, y trata de darle giro para que el tapón se vaya enroscando, y así muy fácilmente ya tendremos la barra armada y lista para volverla a montar. En este punto el tapón lo apretamos lo más que podamos con las manos, pero aún le falta apretarse un poco más, ya que no podemos apretar el tapón con la barra en la mano, porque simplemente se nos va a girar en la mano, no tenemos fuerza suficiente para sostenerla. Así quedan las dos barras listas, armadas para montar en la moto, y ya solo queda repetir el mismo proceso que hicimos antes, pero en reversa, montamos la barra, apretamos tornillos, montamos guardabarro, montamos la llanta, montamos mordaza, montamos todo. Y ahora les mostraré un resumen final de cómo deben quedar las barras, a qué altura deben quedar, y recordándoles qué tornillos deben apretar. Y eso es todo, recuerden apretar este tornillo, recuerden apretar este y este, los cuatro que van por debajo en guardabarro, recuerden apretar este, recuerden apretar estos dos, recuerden obviamente poner el eje con su respectiva arandela, la cual va por la parte donde está la tuerca, aquí donde está la tuerca, hay donde va a dar arandela, luego tienen que apretar este de aquí, este, este tornillo, por último, estos cuatro, este y este, este y este. Y ahora, por si se preguntan las medidas de esto, cómo deben quedar, deben quedar de la siguiente manera, observen, si ven que el tapón sobresale, el tapón sobresale un poquitico, el tapón sobresale este poquito, el tapón sobresale un poquitico, deben quedar así, los dos iguales, este y este. Miren así, ahí, ahí está. Ahora, falta darle el aprete final a este y a este, después de que todo está apretado, apretamos este y este. Y eso es todo amigos, díganme que les ha parecido, fácil o difícil, hay que parecido muy fácil, me demora exactamente 30 minutos en esta operación, haciendo videos como una hora, pero porque tengo que estar frente a la cámara, ángulo de grabar, etc. Pero usted puede hacer esto en su moto, en cualquier moto, está mandando de Pulsar, de cualquier marca, unas Apaches, Ondas, Suzuki, GS 125, otras motos, Pulsar, lo que quiera. Estas barras, siempre y cuando no sean diferentes a estas, que son telescópicas normales, si no son regulables, si no son lo que sea, pueden hacer el procedimiento que acaban de ver con total normalidad. Solo tienen que sacar la barra, soltar el tapón, derenar el aceite, echar el nuevo y montar todo de nuevo. Es muy fácil, para qué arriesgarse usted mismo comprando, contratando a un mecánico, contratando un servicio, dejándola un día completo en un taller, y usted andando en bus, cuando lo pueda hacer un día domingo, como yo, en el patio de su casa, con las herramientas, con lo que usted se gasta, pagando un mecánico, mejor se compra las herramientas y le quedan para usted, para que después haga más arreglos y más mantenimientos. Una vez que compras herramienta, no paras de comprar herramienta, pichurria. Esto ha sido Nick Raider, y hasta la próxima.